Y ya sabes que nos encanta platicarte acerca de las cosas que pasan con notas curiosas del sexo y del mundo. Y bueno, en esta ocasión es una nota que sucede en más de 80 ciudades del mundo. A esto se le llama el movimiento World Nate Bike Ride, que significa que por sus siglas en inglés es WNBR. Y básicamente es un paseo en bicicleta, desnudos, y esto es el paseo mundial. El sábado 14 de junio será la reunión para más de un millar de ciclistas y usuarios de otros medios de movilidad no motorizada. Van a tomar las avenidas principales en muchas ciudades del mundo. Este evento surgió hace 10 años como una forma de promover tanto los beneficios ambientales y de salud, como también promover derechos hacia los ciclistas. Ya sabes que pues muy pocas veces tenemos la consideración cuando van. Últimamente en la ciudad se han dado muchos movimientos y ya empezamos a estar más acostumbrados a esto. Pero bueno, hace 10 años casi no había una cultura de respeto hacia ellos. Entonces, la primera vez que lo hicieron llevaban como unas pancartas que decía ahora sí me ves, porque era precisamente su queja. Entonces, el ir desnudos para ellos era promover esa situación de bueno, a ver si ahora sí me ves y me hagas el derecho. Y esto se ha ido repitiendo cada vez con la participación de más ciudades. Y precisamente el próximo 14 será de nueva cuenta la oportunidad para continuar con esta traición. Muchas de las personas van desnudas, algunas otras van semicubiertas, llevan diferentes mensajes y cartas. Y esto estará sucediendo el próximo 14. Buscan promover el ciclismo con la creación de políticas y acciones de gobierno enfocadas a atender a las afectaciones de los ciclistas, exigir respeto a la no violencia y modificar la cultura cívica. A mí me encanta, está súper bien. De repente escuchas gente, guácala, qué cochinos, ni al caso. La verdad es que está muy bien. Lejos del motivo yo creo que también es una cuestión de liberación, de sentirse a gusto consigo mismos. Y la verdad se vale, ¿por qué no? Digo, estaría medio difícil aquí en México, no sé, creo que es en otro lugar, ¿verdad? Porque aquí imagínense un montón de piropos que iban, no, 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 una cosa tremenda. Pero bueno, yo creo que, no sé si es en Estados Unidos, ¿sí? No, son en las 80 ciudades del mundo. Ah, en diferentes lugares el mismo día. Así es. ¿Y será en México? ¿Ustedes qué piensan? Pues bueno, la verdad a ver si me gusta la idea. Fíjate que creo que en el DF sí se hizo, no sé si Tijuana se vaya a unir este año. Yo la verdad no he visto ningún movimiento, digo, seguramente estará en Facebook, ¿no? Fíjate que yo tengo mis dudas. Y te voy a decir por qué, no es por el nudismo, la verdad es que ya saben ustedes que a mí me impacta la higiene, ¿no? No sé, imagínate estar desnuda arriba del asiento de la bicicleta. No lo había pensado. Digo, a lo mejor debería, a mí me parecería más padre como con un bikini, ¿no? Ándale, así sí. Pero así como al plástico directo, no sé, eso me genera un poco de ruido, ¿no? No, si te prestaban la bici, peor, ¿no? Pero bueno, precisamente para esto pudieran ustedes utilizar el juguete sexual de la semana pasada, que bueno, seguramente lo puedes ver, Rox, todavía en las transmisiones de repetición aquí en Uniradio TV. Pero bueno, el juguete la semana pasada les enseñamos cómo hacer un asiento de bicicleta y ponerle vibradores. Entonces, bueno, a lo mejor, pues pudiera ser una buena combinación. ¿Qué fue, una manualidad? Así es. Entonces, imagínate llevar tu juguete, tu asiento de bicicleta vibratorio y vas desnuda por la calle. Entonces, bueno, seguramente esto será una marcha por los derechos muy placentera. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.